ESTAMOS AQUÍ CON CARLOS GONZÁLEZ EL JUGADOR QUE ESTA NOCHE METE DOS GOLES Y QUE LE DA UN TRIBUNFO IMPORTANTÍSIMO A NECAXA FRENTE A UN RIVAL MUY COMPLICADOR. BUENO, LA VERDAD QUE SE VENÍA A ESPERAR, CREO QUE EL EQUIPO VENÍA EN ALZA, CREO QUE VENÍAMOS HACIENDO BIEN LAS COSAS, CREO QUE VENÍAMOS A UNA RACHA POSITIVA QUE SE ESTÁ DEMOSTRANDO, VERDAD, QUE ESTO NO ES CASUALIDAD. TUVIMOS ENFRENTE A UN RIVAL MUY DIFÍCIL, LA AFICIÓN SALE FELIZ, SABEMOS LO QUE ES MONTERRÉY, LO QUE SIGNIFICA, Y CREO QUE DE CACSA NUNCA SE ACHICÓ, COMO SE DICE, SE JUGÓ AL TÚ POR TÚ, Y BUENO, CREO QUE DEMOSTRAMOS SOLVENCIA, A RATO EL JUEGO INTELIGENTE Y CREO QUE SE DEMOSTRÓ CON UNA CONTUNDENCIA IMPORTANTE. CARLOS, SE LES HABÍA COMPLICADO EN CASA, PERO HOY SALE TODO, ABSOLUTAMENTE TODO, ES CON UN RIVAL MUY DIFÍCIL, LA AFICIÓN SALE FELIZ, DOS GOLES TUYOS, ES UNA NOCHE PERFECTA. SÍ, LA VERDAD QUE MUY CONTENTO, POR ESO CREO QUE SE MERECE A ESTA GENTE QUE SIEMPRE ESTÁ CON NOSOTROS, LA BUENA Y LA MALA, Y BUENO, CREO QUE ESTO NO PARA, CREO QUE VAMOS A SELE A BUSCAR CREO. CREO QUE ES UNA PAUSA Y GANAR COMO SEA. MUCHAS GRACIAS CARLOS, FELICIDADES. AHÍ ESTÁ CARLOS GONZÁLEZ, EL GOLEADOR DE NECAXA QUE VENCIÓ 3 POR CERO A RAYADOS. VAMOS UNA PAUSA Y VOLVEMOS.